Por una falla en el sistema de frenos, un microbus de la Ruta 17 terminó su trayecto en la base de un árbol sobre la Calzada Legaria, con saldo de siete personas lesionadas. El accidente ocurrió en el cruce de la Glorieta de Calzada Legaria y Presa Pabellón, Colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo en dirección a Río San Joaquín. Cinco personas fueron atendidas en el lugar por contusiones menores por paramédicos de la Cruz Roja, mientras el operador de la unidad, así como una pasajera fueron trasladados al Hospital de la Cruz Roja en Polanco. La unidad de transporte público fue destrabada de la base del árbol por elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la cual procedía de la Colonia Reforma Social y se dirigía al Metro Tacuba. La unidad sinestrada fue trasladada a la agencia número cinco del Ministerio Público en la delegación Miguel Hidalgo.